Tránsito Nacional informó que del 23 al 29 de agosto hubo una disminución en el registro de accidentes de tránsito y personas fallecidas. El reporte indica que se registraron 716 colisiones, 15 personas fallecidas y 35 lesionados. La comisionada general Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, indicó que en relación con la semana anterior se disminuyó en 2 las personas fallecidas y en 47 las colisiones, ya que la semana pasada reportaron 17 personas fallecidas y 763 colisiones. Acabamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 716 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 35 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas y en 47 las colisiones. Las víctimas, 10 conductores, 4 pasajeros y un peatón. Las principales causas, 9 por estado de ebriedad y 4 por exceso de velocidad. La comisionada Reyes brindó recomendaciones para evitar los accidentes de tránsito. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales del tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad usted y su acompañante. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y el chaleco reflectivo. Recuerde que la motocicleta es para dos personas. A los conductores en general, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evite transitar por zonas de alto riesgo, evite cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Luisa Centeno, Noticias 12.